Tengo un espíritu súper competitivo, yo siempre quiero ganar. Mi madre habitualmente me dice chico. Cuando me dice ángel es porque algo no está funcionando bien. Me considero una persona súper alegre, súper optimista. Me flipa el baloncesto, me flipa el flamenco y me flipa el esquí. Tengo un espíritu súper competitivo y yo siempre quiero ganar. Pues que se atreva, que no espere a buscar el momento perfecto, porque el momento perfecto nunca existe y que tomara las decisiones de forma mucho más ágil. Con 26 años decidí echar una solicitud para una beca en Telefónica en Madrid y me escogieron entre los siete seleccionados. Y a partir de ahí, gracias a Dios y toco maderita, nunca me ha faltado el trabajo. Pues mira, yo soy el chico de hacerlo todo. Podemos decir, en el departamento de marketing como marketing manager, el principal objetivo que tengo es que todo lo que hagamos se entienda y que genere el interés suficiente para seguir atrayendo nuevos clientes. Si fuéramos una tienda, yo me encargaría del escaparate. Tendríamos por un lado el blog, tendríamos el podcast, es el formato estrella de Product Hacker, por supuesto. Tenemos el canal de YouTube, guías, descargables, herramientas o instrumentos que le ofrecemos a cualquier usuario para que podamos hacerle más fácil la consecución de su objetivo. Un caso de éxito es cuando un cliente nos confía en el crecimiento de su producto digital y a través de los experimentos, la experimentación, que al final es lo que nos permite mejorar esos KPIs, esos indicadores que nos marcamos. El saber decir que no o el posponer cualquier petición que me llegue. Está guay ser generoso, ser solidario y demás, pero muchas veces el querer ayudar a todo el mundo y tener siempre disposición para echar un cable en donde sea, al final te desvía de cuáles son tus objetivos realmente. Yo utilizo la regla del tres para planificarme, es decir, tengo que conseguir tres tareas al día, tres tareas a la semana y tres tareas al mes. Elijo cuáles son esas tres tareas principales para establecerme mis prioridades. Cuando tengo que hacer algo con muchísimo, muchísimo, muchísimo foco, digo, chavales, estoy fuera de Slack tres horas porque lo necesito para estar fuera. Pero muchas veces cuando se trabaja en asíncrono o se trabaja, mejor dicho, en remoto y se utiliza Slack como canal de comunicación, es muy difícil entender el tono en el que se te dicen muchas cosas. Eso puede derivar en malinterpretar mensajes que al final no tengo la solución. Creo que ya se pueden escribir mensajes de voz. Pero eso sí que es un arma de doble filo que puede ser súper peligroso. Indonesia, porque me parece súper exótico y es algo que está súper poco explotado. Papá guisa con carne. Tengo dos favoritos, el Club de los Poetas Muertos y el indomable Will Hunting. Un libro, Creatividad S.A. Podcast Growth. ¿Qué más era? Una serie, mis tres preferidas. Primero, Breaking Bad. Segundo, Vikingos. Y tercero, Puego de Tronos. Cenaría con Michael Jordan, tío. O incluso con... Bueno, es que está muerto, Kobe Bryant, ¿no? Pero creo que solamente una conversación de una hora con ellos sería como explosión total del cerebro y me molaría, la verdad. ¡Yeah! ¡Qué bueno!